Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que alcanza ahora su novena edición. El mejor modo de conseguirlo es entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El fundador e ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha comparado a la Asociación de la Prensa de Madrid con los sindicatos verticales del franquismo por defender a los periodistas frente a los constantes ataques que reciben desde el boletín de propaganda Podemita, La Última Hora. Es ese boletín que dirige Dina Busselham. En un mensaje en Twitter, Monedero dice La Asociación de la Prensa de Madrid, la mayor asociación de periodistas de España, no condena que los principales medios de España sean propiedad de fondos de inversión, bancos y grandes empresas. Es decir, es una asociación vertical como los sindicatos franquistas. La Última Hora es un boletín en Internet creado por Podemos y que se dedica a atacar y denigrar a periodistas como Eduardo Inda, director de Hockey Diario, Manuel Cerdán, jefe de investigación de ese mismo periódico, al subdirector del Mundo, Esteban Urreiz-Tieta, al periodista de la COPE, Carlos Herrera, a Ana Rosa Quintana, de Telecinco, o a Vicente Vallés, de Antena 3. Este boletín de propaganda lo dirige Dina Busselham, la colaboradora de Pablo Iglesias, y la sociedad editora tiene su sede en el despacho del abogado Enrique Santiago, que es secretario general del PC y diputado de Podemos. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, él es el director del diestro. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal está? Cuénteme usted, ¿qué le parece que el señor Monedero acuse a la asociación de la prensa de ser como los sindicatos verticales del franquismo, simplemente porque ha defendido a los periodistas y a los medios de comunicación de esos ataques que reciben desde el órgano propagandístico de Podemos? Bueno, pues que volvemos otra vez con Franco. Es que cada vez que tienen oportunidad, sacan a Franco. Es raro que llevaran tiempo usando el comodín de Franco con tan poca frecuencia, como ahora hacen lo que hacen siempre. Cuando no tienen justificación para algo que hacen, pues directamente sacan a Franco y ya está listo, solucionado el asunto. Lo que es cierto es que lo que no puede hacer es un órgano dependiente del partido, como es ese medio del que has hablado, pues estar todo el día como está. Ahora resulta que ese panfleto, la última hora, se llama acusa a los periodistas que considera metidos en las cloacas. Cuando no hace tanto, todos hemos sabido que los más relacionados con las cloacas precisamente eran otros, ¿no? Claro, y lo más curioso es que una de sus víctimas favoritas es Eduardo Inda, que curiosamente fue el que sacó el asunto de Urdangarín y Esteban Durecieta, que sacaron el asunto de Urdangarín y del rey, etcétera, y de eso no dicen nada. Es curioso que sigan haciendo como que ellos son víctimas de todo cuando a ellos lo controlan todo. Recordemos que Pablo Iglesias, sin ir más lejos, está en el CNI. O sea que en estos momentos seguramente todos, de todos nosotros, sepa más Pablo Iglesias que nosotros mismos. Conociéndolo además tal y como es, vamos, yo estoy completamente seguro de ello. Javier, ahora volvemos a la prensa, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de charlar contigo para preguntarte por el Rubius, por los youtubers, los influencers, que se están yendo a vivir a Andorra para pagar menos impuestos y que la izquierda está arremetiendo contra ellos, tratándoles algo así como de evasores, cuando, por ejemplo, Javier Bardem se va a vivir a Estados Unidos y nadie le trata igual. ¿A qué se debe ese doble rasero? Bueno, porque es una forma, es una forma como siempre de cubrir lo verdaderamente gordo. Lo verdaderamente gordo es que el partido que gobierna tiene casos de corrupción, los casos de corrupción más gordos y económicamente más lesivos de la historia y no se habla nunca de ello. Y a mí me parece que ahí es donde verdaderamente está el kit de la cuestión, en lo que roban los políticos y no en gente que gana un dinero y que libremente decide pagar los impuestos donde quiere. O sea, yo ni, mira, en este caso, Javier, yo no voy a criticar ni a Javier Bardem ni a Rubius, porque en este caso me parece normal que cada cual intente pagar el menor número de impuestos posible. Lo que se debería analizar es en España, que nos dedicamos a tirar unos trastos a la cabeza, porque un chico se va a vivir a Andorra o se va a vivir a no sé dónde y tenemos a un PSOE que tiene, creo que, no me acuerdo si eran mil millones de euros, 800 millones de euros el caso de corrupción solo de los seres de Andalucía y de eso apenas se habló, ni siquiera cuando salió aquella sentencia tan suave que le cayó. O sea, que es que me parece que es incluso hacerles el caldo gordo mantener el lenguaje. Nosotros precisamente hace un momento hemos sacado un artículo, hace un ratillo, hemos sacado un artículo en el que decíamos, hemos recordado todos los casos de corrupción del PSOE que recomiendo a toda la gente ver porque suma una millonada que es alucinante que tengamos que hablar de un chico que se va a vivir a Andorra. La verdad, me da pena porque aquí siempre, en lugar de mirar la luna, miramos el dedo. Javier, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo que cada uno se puede ir a vivir donde quiera. Si Javier Bardem se va a vivir a Estados Unidos, pues porque en Hollywood es donde trabaja y paga sus impuestos ahí, me parece perfecto, como si el rubio se quiere ir a vivir a Andorra porque le parece mejor tributar menos allí. Siempre y cuando eso sí cumpla la ley de la mitad de días más uno que el que pasa en esa zona es decir, que no sea una estafa. Por cierto, la agencia tributaria está mirando muy de cerca y no vaya a ser estafas, cosas por el estilo. Mientras no lo sea, a mí también me parece muy bien que hagan lo que absolutamente quieran. Lo que me parece mal es ese doble rasero, atacar a unos sí, pero a otros no. Y a otros no. Claro, ese es el tema. Pero bueno, volviendo a los medios de comunicación, ¿por qué la izquierda en este país y Podemos tiene tanta tirria y tanto problema con la prensa independiente? Pues porque en realidad no tienen más argumentos que... Cuando sacas la verdad no tienen más argumentos que el insulto y el odio exacerbado que nos tienen. Simplemente nosotros sacamos la verdad, nosotros tenemos que tener mucho más cuidado de lo que tiene mucha prensa muy grande en este país por verificar muy bien lo que publicamos y simplemente no lo soportan. O sea, los argumentos que utilizamos siempre, nosotros estamos todo el día eliminando comentarios de este tipo, es el insulto, que si fachas, que si tal, que si hijos de no sé cuántos, pastistas y esas cosas. Es lo de siempre. Y la forma de hacerlo, ¿cuál es? Pues a coger un medio como puede ser ese último ahora, que por cierto, yo me pregunto cuándo se va a cambiar el nombre, porque que yo sepa, que yo sepa, les habían obligado a cambiar el nombre por un medio de Baleares. El Última Hora de Baleares es un histórico, el decano de la prensa Balear, que efectivamente el nombre es suyo de su periódico. Claro, y les han condenado. Quiero decir, han perdido en el juicio, que yo sepa, y de momento yo sigo viendo que siguen usando el nombre. Es decir, ahora mismo lo que hizo Podemos con ese panfleto, que se llama Última Hora, es sencillamente lanzar las huesas, o sea, tirar la piedra y esconder la mano, es lo que están haciendo. Bueno, y colocar a Dina Busselham también en un puesto bien remunerado, que también convenía tenerla contenta. Las señoras amigas de don Pablo siempre bien colocadas. Ya solo les falta ponerles el piso y esas cosas. Don Javier Villacorta, en cuanto termine el programa, me voy a ver el informe que habéis hecho sobre la corrupción del PSOE, que será muy interesante, y seguramente tendremos ocasión de comentarlo. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocrables. Gracias a ti, un saludo. Un saludo, hasta luego. Doña Almudena, ¿qué podemos decir a todo esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Asociación de la Prensa hoy, la definición que ha dado del libelo este panfletillo o blog que mantiene Dina Busselham por una pasta. Y es que, habla de ellos, dice que se autodenominan medios de información cuando no respetan las reglas básicas del periodismo y vierten críticas ofensivas contra los periodistas. Y yo creo que esa es la mejor definición de lo que es ese panfletillo de Dina Busselham. No sé a cuánto sale el kilo de Dina, pero debe ser un pastizal, ya se lo digo. ¿Y por qué es la mejor crítica? ¿Y por qué hacen esto? Yo leí ayer el tuit de Monedero y la verdad es que me hizo mucha gracia la alusión al franquismo cuando Monedero defiende un partido como es Podemos, que es un partido totalitario y que tiene vocación de partido único. Y precisamente por eso no toleran absolutamente ninguna crítica que no sea ordenada por el partido, algo que, por cierto, está sufriendo también el Partido Socialista en estos momentos, en el seno del gobierno. Y oiga, es que en el mundo libre, yo no sé si el señor Monedero lo sabe, pero es normal que haya medios de comunicación privados. Algo que, por cierto, a Podemos no le gustaba y que ya en las elecciones europeas, aquellas donde Pablo sacó el escaño y se hizo europarlamentario y se llevó a Dina a Bruselas como la asistente más joven en ese momento del Parlamento, decía que no le gustaba que hubieran medios de comunicación privados. Y los medios de comunicación privados suelen estar financiados por accionistas, por empresas, por bancos y no pasa nada. Donde no sucede eso es en las dictaduras, que es lo que le gusta a Monedero. Así que yo le diría a Monedero, Monedero, ¿qué es franquismo? Franquismo eres tú. Hombre, yo creo que como tú dices siempre, Javier, que creo que tienes razón, cuando ahora, por ejemplo, vemos también esa censura brutal que se intenta implantar en Twitter y que la propia plataforma decide qué se puede publicar y qué no, pues tú has dicho muchas veces y tienes toda la razón que eso, quien lo tendrá que decidir, son los tribunales. Pues con respecto a los medios de comunicación es exactamente lo mismo. Los medios de comunicación son el cuarto poder, son los que garantizan que vivimos realmente en un estado de derecho y que tenemos libertad de opinión. Sin medios de comunicación libres estamos amordazados y no podemos tener elementos de juicio para sacar nuestras propias conclusiones de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, es que la libertad de expresión es el ABC de la democracia y no se puede atacar. Si algún medio de comunicación comete un delito de calumnias, de injurias, de lo que sea, ahí están los tribunales para presentar la denuncia correspondiente y para que ellos diriman la culpabilidad o no de quien haya cometido un delito. Por lo tanto, llamar franquista a la asociación de la prensa es que es ridículo, es patético. A mí, este individuo, de verdad, que si no fuera porque su partido está co-gobernando o co-aparentemente porque no gobiernan o son un desastre, si no fuera porque son peligrosos y porque tienen cuota de poder, me parecería una persona absolutamente irrelevante, ridícula, absurda y que no le dedicaría ni una milésima de pensamiento. Eso es lo que pienso. Monedero es un incendiario, entonces va a ver cómo va a provocar. A lo mejor tildar a las asociaciones de prensa como conservadoras, pues a lo mejor no llama tanto la atención como tildarlas de franquistas y además, bueno, pues que va a su electorado. Pero aún así también la asociación de la prensa hace un pequeño llamamiento también a todos los medios de comunicación y digo textualmente, abro comillas, los medios de comunicación tienen una función social, informar con datos veraces y contrastados, aportar análisis y opiniones basados en hechos reales, facilitando que los ciudadanos tomen sus propias decisiones y las diferentes líneas editoriales nunca pueden ser incompatibles con respeto a la verdad. Y cierro comillas. Por lo tanto, a lo que se refería Monedero es que Podemos ha sufrido una balanza de ataques y sí que ha sido para tildar, para incomodar o para, en cualquier caso, que el voto que fuera dirigido hacia esa formación fuera menor y esto ha sido así, se han publicado informes falsos. Pero si no es por eso el tuit de Monedero no tiene nada que ver con esto. Sí, no, se refería a esto. Pero bueno, déjame contar mi argumento sobre a qué vienen esos antecedentes, algún mena, ese es el fondo y el trasfondo de toda esta denuncia que hacen. Entonces, a lo que se vienen a referir es que no se puede utilizar tampoco sobre hechos que no son reales, continuamente, un día sí, otro día también, hacer de ello una noticia. ¿Y quién ha publicado falsedades sobre Podemos? Exacto. Hombre, informe PISA, la semana pasada se ha tirado a final la denuncia que se había llevado al Supremo, en la cual le queda Pablo Iglesias. ¿Qué medios han publicado falsedades sobre Podemos? El informe PISA no era una falsedad, no estaba ni sellado por la policía. El caso que se llevó, que había que llevarle al Supremo, que le ha dicho el Supremo, aquí no hay caso, por más que se infle en prensa, y así llevan muchos medios, y principalmente OKDiario es el que ha llevado esa guerra contra Podemos. El que había publicado informaciones. Informaciones muchas veces que no han sido veraces. Y que en democracia te vas a dar los tribunales. Pero nunca ha perdido nuestro tribunal ese OKDiario. Todo lo que le han demandado a OKDiario por la policía, ha perdido. Y los informes que se han presentado para Podemos le han dicho, aquí señores no hay caso. Es más, el informe PISA es que ni siquiera venía firmado con el sello, la policía. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver Vicente Vallés? ¿Qué tiene que ver Esteban? No estoy hablando de eso. Pero déjame terminar. Déjame terminar. No, pero Ana. Lo que quiero decir es que este tirón de orejas que también lo hace la PM en el sentido de que, por favor, que sea una prensa rigurosa, contraste de noticias, que no puede ser para una guerra política, que lo hacen los partidos políticos, que tú un partido contra otro puedas enfrentar ideas. Otra cosa es que a través de los medios de comunicación quieras atacar a tu adversario político. Eso no resulta, y evidente, como dices, Ana, que luego están los tribunales para poder llevar cuando algo no es. Lo que pasa es que tarda tanto hasta que sale que mientras el daño ya está hecho. Y el derecho a la libertad, por favor, la libertad de expresión está. Claro, que el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados también es un derecho constitucional. Y el derecho a lo no también lo es. Bien, bien. Entonces, ¿te parece bien que este individuo diga que son franquistas? No lo he dicho eso. Lo he dicho. No. He dicho que él es un incendiario y en vez de decir que es una asociación conservadora, porque sí que lo es, y que hay periodistas de izquierda que tienen esos mismos ataques y no han surgido ese amparo, también pasa. Y se le señala también públicamente, es el caso de Antonio Maestre, se le señala en Twitter y así, y otra vez, a ver, me refiero que hay otro tipo de periodistas. No estoy defendiendo a Antonio Maestre. Vamos a pensar porque nos perdimos. Mira, las personas que tienen una influencia o tienen una imagen pública o una repercusión con los mensajes que lanzan públicamente, tienen la obligación moral de comportarse de una manera respetuosa con la sociedad. Y el insulto generalizado, la brocha gorda, el ataque frontal, no es admisible. Y cada vez se está extendiendo más. Y eso es muy negativo porque nos denigra y nos degrada a todos. Al barro. Yo creo que al final, claro, pero es que esa información política, un medio de comunicación estuviera publicando día tras otro cosas que no son veraces, utilizando medios de comunicación. Efectivamente, y como no nos gusta, la última hora ha salido la asociación de la prensa porque yo era de fabricados. ¿Pero qué te refieres? ¿A lo que hacía el país todos los días dedicado portadas a los trajes de Papu Camps y luego a la justicia le exonero? ¿Es eso? Pero me refiero al general, a todos. Pero te refieres a tipos de ataques. Pero estamos hablando del Podemos. Él está insultando a la asociación de la prensa. No, la asociación de la prensa también ha leído un pasaje de la asociación. Que agrupa a todos los periodistas. O sea, está insultando a un gremio. A la información. Al completo. Ana, he leído aquí un pasaje de lo que ha dicho en el comunicado de la asociación de la prensa en el cual se llama a por favor... Que le está dando la razón. A ejercer de pedido. Se contraste las noticias. Vamos a contextualizar lo que ha pasado porque yo estoy segura que a estas alturas, quienes nos están viendo, ya están alucinando porque parece ser que Monedero tenía razón. No vamos a ver. Yo no he dicho eso. Yo voy a dar una serie de nombres. Eduardo Inda, Manuel Cerdán, Esteban Urritieta, Joaquín Manso, José María Olmo, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Vicente Valles, Antonio García Ferreras. Todos estos señores han sido denigrados e insultados con informaciones falsas en una paginita web que mantiene Dina Busselham que se llama La Última Hora, no sabemos por qué, porque hasta el nombre lo habían trincao, ¿verdad? Y esa es la realidad. ¿Qué ha pasado? Que la asociación de la prensa se ha hartado de que desde ese órgano absolutamente vinculado a Podemos hasta el punto que el dominio del medio ha sido registrado por Luis Rojo, que es la pareja de la secretaria general de Podemos en Alcobendas, Isa Rosa Torralbo, ese es el dominio. Y luego, lo que es la empresa, La Última Hora, qué casualidad tiene la sede en el despacho del secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, persona de confianza, Pablo Iglesias, desde ese medio se han dedicado a insultar a todo tipo de periodistas que no le baila el agua, a periodistas de izquierdas y de derechas, porque aquí te he mencionado, desde Antonio García Ferreras hasta Francisco Maruenda, pasando por cualquier periodista que no es Antonio Maestre, y esa es la realidad. Y por eso la asociación de la prensa ha salido diciendo lo que ha salido diciendo. Y el último párrafo no es en favor de Monedero, es una reconvención precisamente a esos medios de comunicación, a esa, perdón, iba a llamarlo medio de comunicación, a ese libelo que se dedica mañana, tarde y noche a intentar amedrentar periodistas. Es absolutamente indefendible. Y repito, Monedero, el franquista eres tú. Mira, hay periodistas de izquierda que desde otros medios se les señala igualmente, se les señala igual y no solo es Antonio Maestre. Y los defiende la asociación de la prensa, recientemente la asociación de la prensa defendió a Ana Grau de un ataque de los nacionalistas. Me estoy refiriendo a periodistas de izquierda de otros medios, como puede ser deldiario.es o periodistas como Rosa María Artal, cada dos por tres es atacada en redes sociales, o una periodista de larga trayectoria. Pero, a más de redes, es que el mundo no se dedica a publicar noticias falsas sobre Rosa María Artal mañana, tarde y noche. Y la última hora lo que hace es coger el nombre de los periodistas, perdona, la última hora se define como medio de información cuando no lo es. Esa es la diferencia entre eso y el blog de un friki. Pero vamos a ver, es que los medios de comunicación, existen blogs y existe un presa tradicional y lo tienes digitales. A ver, Ana Velasco. Un segundo, ese libelo que depende de Podemos, resulta que Podemos es un partido que está en el gobierno de España y cuyo presidente o cuyo secretario general, o como lo llamen, ha dicho públicamente que él no cree en los medios de comunicación privados, lo que significa que no cree en la libertad de expresión. Es decir, tenemos un gobierno, si lo ha dicho, lo acaba de decir hace, vamos, lo dice constantemente, constantemente. Ahora te digo el que lo decía. Decía exactamente que dentro de los medios privados hay intereses privados. Él quiere tener el control de los medios de comunicación. Entonces, claro, aquí hay que poner pie en pared. Hay que poner pie en pared porque si no nos pasa lo mismo que con el adoctrinamiento en las escuelas. Que llega un momento en que te vas dejando bueno, tal, no sé qué, que digan que hagan que patatín y te han comido la tostada. Y la libertad de expresión es esencial y vital. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La libertad de expresión es un derecho constitucional y el derecho de los ciudadanos a estar informados también lo es. Lo que no puede ser y lo que no saben la mayoría de los ciudadanos es que Pepito Pérez no puede tener todo el acceso a la información o no puede tener su propio diario de información que genere él. Pero los grandes medios de información sí que detrás hay grandes corporaciones, hay grandes empresas que también tienen unos intereses privados. Y claro, porque tienen esa línea editorial que se llama libertad de mercado. Pero no engañan a nadie. No engañan a nadie y además ellos sí dan su punto de vista pero lo que no hacen es inventarse noticias ni faltar. Hombre, se inventan. Se han inventado noticias cuando interesan. Pues entonces a los tribunales, a los tribunales. Claro, pero si te digo la verdad, el derecho al honor está y también es un derecho constitucional. Pero lo que venimos a decir es que hasta que se restituye han pasado cinco años y nadie se acuerda de la noticia de hace 20... Bueno, no nos acordamos. Pero dices, ¿cuál es la solución? Bien, Ana, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? A ver si se va por Paco Campos. A lo que le va a dar en los medios. A que también los medios de comunicación jueguen con unas reglas que sean de verdad... ¿Cómo? Di la solución. Pues eso, contrastar las noticias. Vale. Pero si eso está en el manual de primero de periodismo. Eso debería de ser. Pero el caso es que cuando van a contrastar las noticias no se ponen. Ana, Almudena y yo somos periodistas de profesión. O sea, es lo que hemos estudiado. Y eso es que te lo enseñan en primero de carrera. Que hay que contrastar la información. Pero de cómo funciona. Y además te voy a decir una cosa. Hay que confiar también en la integridad del periodista, que también es la integridad de la persona. Entonces, no hay por qué ya de antemano poner como la sombra de la sospecha. Hombre, es que se ha dado cuenta y se ha visto muchas veces. En cuando se han salido noticias, a veces, directamente, el argumentario del partido, como pasan a medios de comunicación, que se traslada el argumentario total. No se cambia a veces ni una coma. Y se ha pasado a veces que en vez de contrastar la noticia, que esto pasa. Pero el argumentario son ideas. ¿Ves en Estados Unidos? El argumentario son ideas, no son hechos. Ya, pero... A ver, pues dinos soluciones. Dinos soluciones. Un argumentario va a la gente de tu partido. No quiere decir eso. Tú tendrás que cuestionar como periodista el argumentario. Pues dejas de comprar ese periódico. Si yo me compro el ABC y me veo cuatro páginas, todo con los argumentarios punto por punto del Partido Popular, pues si me da la gana lo dejo de comprar, porque me doy cuenta perfectamente de que eso es... Que el medio no está para repetir el argumentario. Por ejemplo, yo no compro el país. Bueno, pero eso no es un delito. No, no, no. Es un delito. Pero no está para medir. Pero puedo hacer mi crítica. Los políticos pueden hacer crítica a los medios de comunicación. Ana, pues cuando termine la pregunta vendrá la respuesta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, la pregunta es si a ti no te parece mal lo que ha hecho Monedero y si te parece mal, ¿qué solución crees tú que tendría esa sospecha? Muy bien, siendo la pregunta, inicio de la respuesta. Perfecto. No me parece bien lo que ha dicho Monedero. Y lo he dicho al principio. Es un incendiario y en vez de decir, puede ser conservadora porque no tiene el mismo palo de medir para cuando son periodistas de izquierda. Punto número uno hay que hacer. Punto número dos. ¿Cuántos puntos tiene la respuesta? El contraste de las noticias en los países anglosajones funciona. Y si al contrastar le dicen, esto no es verdad, no se publica. Y en el caso de España, da igual, se publica igualmente. Pues a lo que volvíamos un poco, pues al primero de carrera también a tener que hay cosas y que hay intereses. Vale, la diología profesional. Yo también tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Qué te parece que un partido político registre una página web que además le trinca el nombre a un periódico consolidado y se dedique desde esas páginas un partido político a insultar a periodistas? Porque exactamente de eso es de lo que se estaba hablando aquí. Y yo solo quería decir una frase que decía Thomas Jefferson y yo creo firmemente en ella. Y es que más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Sí, siempre que le... Pero ¿qué opinas de que un partido político cree la última hora y se dedique al señalamiento de periodistas? Porque exactamente de eso es de lo que estamos hablando. No de si un medio en un momento dado publica una fake news. Estamos hablando de un medio creado para amedrentar. Los medios de comunicación y todos los partidos políticos han tenido algún medio afín a sus intereses. No, creado por el partido político te estoy diciendo. Y es que hay muchas veces que otros medios han sido muy firmes. Tenemos a la vez que una tradición monárquica y declarada monárquica. Pero que yo siempre no está pagado por ningún partido. No, pero habrá fines democráticos, que es muy democrático, muy límpido, que cada uno apoye los medios que sean afines. No hay un tema monárquico que señalar con el dedo a los periodistas que se buscan para atacar. Ya, 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 ya. A ver, estoy sacando frases que yo no he dicho. Tema suficientemente debatido. Lo que estoy diciendo, por favor, Javier, ya para amatizar. O sea, es que yo no he dicho... Están diciendo unas cosas que yo no he dicho. No, no, eres la que más has dicho. Y al final no ha quedado nada clara tu postura. No, que también ha sido la que me has dicho. No ha quedado nada clara tu postura. Los que han escuchado con dificultad son nuestros espectadores. Han tenido que hacer algún esfuerzo para sobreponerse al barullo que había en ocasiones. Pero espero que hayan entendido cada una de las posturas aquí expuestas. Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato para hablar de esa pandemia, de las medidas. En los próximos días, los hosteleros, los dueños de bares y restaurantes, van a realizar una demanda colectiva contra el Estado de la Nación porque consideran que han ido a pérdidas y a un gran perjuicio económico por haberse visto obligados a cerrar. La verdad es que se están planteando también iniciar acciones parciales en algunas comunidades autónomas, puesto que cada una de las autonomías ha abordado este asunto de manera muy diferente. En Cataluña, por ejemplo, 40 días por decreto todos los bares y restaurantes cerrados. Ahora vienen dos horas por la mañana para desayunos, dos horas al mediodía para los almuerzos y nada más. Frente a otras comunidades como Madrid, por ejemplo, los hosteleros están agradecidos a la Comunidad de Madrid porque consideran que la obsesión de Isabel Díaz Ayuso ha sido combatir los contagios, pero sin ahogar la economía. Hoy mismo se han decretado medidas en ese sentido. Así que una pausa y se las contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de mundo natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de mundo natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacorina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de Menta para Farmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es En los próximos días miles de empresarios de hostelería van a presentar reclamaciones patrimoniales ante el Estado por las decisiones de cierre de sus establecimientos. Piden indemnizaciones directas como las que ha habido en Italia, en Francia o en Alemania donde se ha llegado a abonar hasta el 75% de los negocios. Los promotores de la hostelería de todos tienen la intención de presentar una demanda colectiva contra la Administración General y contra algunas comunidades autónomas que han decretado medidas muy diferentes en unos y otros casos. Así, mientras Cataluña decretó el cierre total de establecimientos durante 40 días y ahora limita su apertura a solo dos horas por la mañana para desayunos y otras dos a mediodía para comidas, otras regiones como la Comunidad de Madrid han preferido tomar medidas que no paralizasen la actividad económica de este sector. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya anunció esa intención el pasado mes de octubre. Si podamos aplicar ir acabando con el virus con no rematar la economía porque nos estamos hundiendo, porque nos vamos a ir a una quiebra inasumible si seguimos cerrando. Además, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy medidas de ayudas directas por valor de 85 millones de euros para la hostelería. Está estudiando priorizar a los camareros en su vacunación al igual que a los profesores, a los taxistas y a los cajeros. Amplía a seis el número de personas en las terrazas y decreta el uso de mascarilla en los restaurantes para poder mantenerlos abiertos. La presidenta repetía hoy ese mismo mensaje. Para seguir arruinando la hostelería en España conmigo que no cuenten. Yo desde luego no voy a arruinar aún más a estos sectores afectados. La presidenta de la Comunidad de Madrid Albudena recibió la felicitación de los hosteleros por esa política. La felicitación de los hosteleros madrileños que te aseguro que no puedes salir a un bar sin que salgan todos a felicitarla y de los catalanes. Te quiero recordar que los hosteleros catalanes hace unos días se manifestaron gritando Ayuso ven aquí. Ven aquí, efectivamente. Y es que nosotros siempre hemos tenido claro que había que conjugar economía y salud. Las dos cosas porque la gente también muere de hambre lamentablemente y si no hay economía nos morimos de hambre por lo tanto había que conjugarlo. ¿Cómo hemos hecho? Bueno, también hemos dado ayudas a los hosteleros. Fíjate, solo en avales de Aval Madrid se han liberado más de 140 millones para autónomos y pymes y 44 millones en avales específicamente para el sector de la hostelería. Lanzamos el plan Juntos 2020 dotado con más de 2,8 millones de euros que buscaba dinamizar los contratos en el sector generar empleo y se han hecho 570 acciones en 139 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Estamos también dando ayudas directas a la restauración y a los tablaos flamencos que como ya hablamos aquí lo estaban pasando muy mal. Es decir, no solo no se les obliga a cerrar tanto y por cierto la presidenta Ayuso también ha dicho hoy que en cuanto se pueda en Madrid volveremos a las 12 de la noche toque de queda porque hay que dejar que el mundo de la cultura y el mundo de la hostelería y la restauración vivan y trabajen y yo creo que nosotros pues oye es que que te lo digan los hosteleros yo creo que en la Comunidad de Madrid se ha hecho muy bien lo fácil que es cerrar vamos a encerrar a todo el mundo y tú vuélvete a casa y punto y ya se acabó claro, así no hay ningún problema para el político es mucho más difícil lo que hemos hecho en Madrid que es conjugar la economía y la salud Bueno, a finales del 2020 o es antes de las navidades fue el día 23 hubo un paquete aprobado por el gobierno de 4.200 millones de ayudas a la industria al turismo y muy en concreto a la hostelería porque esto no las vacunas aún así se va a retrasar y va a llevar un tiempo pero las ayudas están ahí y más ahora que ahora que se va a llegar con el una vez que se han aprobado las ayudas de Europa ¿Entonces por qué se van a presentar esta demanda colectiva? Porque están en sus derechos es lícita de que puedan llevarlo porque quieran pero es que argumentan que no han recibido ayudas directas que quieren más ayudas y que quieren más planes y me parece creo que la hostelería no ha recibido ayudas directas de ningún tipo Sí, porque hay un plan un vamos, se aprobó por el gobierno y antes de que nos fuéramos a las navidades ¿Pero era para las quitas de los aplazamientos de pago de los impuestos? Bueno, pero además luego tienen que pagar deducciones fiscales quitar las cuotas de autónomos los arrendamientos ese era un plan bastante amplio y ambicioso Sí, pero no había dinero directo ¿verdad? El dinero directo fue el que ha aprobado antes en el verano que se iba con la reducción de la facturación y esto era otro paquete que se aprobó en diciembre en cualquier caso que me parece lícito que cualquier el grupo de hosteleros los taxistas los comerciantes los agricultores porque al final no solo los hosteleros toda España y sea la la profesional a la que nos dediquemos cuando cae uno caemos todos hemos sido arrastrados pero los hosteleros principalmente porque les dicen que tienen que cerrar porque es una zona donde van personas se quitan la mascarilla que es el momento que te quitan la mascarilla es donde mayor riesgo tienes de contagio y aquí entran en conflicto dos derechos uno el derecho de abrir tu negocio y de realizar tu actividad y el derecho a la salud entonces y conjugar todos estos dos derechos es donde se va a poder y lo tiene que dirimir un tribunal pero vamos que también la presidenta de la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso que sea capaz de decir conmigo no cuenten entonces sobre el derecho a la salud de los madrileños pues me gustaría que a ver que diría a los familiares de los que estén en una UCI que díganme a mí que no miro por sus derechos que estén sanos y el Zendal que es que no es una campaña voladora bueno ya pero no solo es el Zendal es que respetes a que no haya más contagios o el vacunar mal y ahora no poder poner segundas dosis hombre yo como dirigente político preferiría que el Zendal no estuviera lleno y procurar que no se llene que los españolitos en casa calladito bueno sigamos con el asunto bueno a mí me parece lamentable de verdad esta guerra de comunidades que estamos viviendo me parece que no estamos a la altura de las circunstancias no puede ser que estén las comunidades autónomas en guerra unas contra otras ahora mismo la decisión que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso ha sido contestada por varones de su propio partido en Galicia en Castilla-León y por ejemplo Castilla-La Mancha pues han anunciado que están preocupados porque hay habitantes gente de Madrid que se marcha a Castilla-La Mancha porque consideran que ahí están más seguros Ana ese argumento de Antonio Maestre hoy en la sexta no te lo voy a pasar lo de Castilla-La Mancha pero déjame terminar ese argumento falsario de Mago no he terminado pues vamos a dejarla terminar pero es que es alucinante las mentiras déjame hablar déjame hablar yo solo digo lo que yo veo yo no veo la sexta para empezar no veo a Antonio Maestre es lo mismo que tú no sé lo que ha dicho pues habré coincidido por casualidad porque no le he escuchado o por demagogia no 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 o sea en el confidencial lo publica es lo que ha dicho Emiliano García Page efectivamente bueno en el confidencial están publicando que hay y además lo sabemos y que ha dicho Feijó ¿eh? que ha dicho Feijó a ver oye ¿me dejáis terminar? son las mentiras de García Page Javier no pero vamos a ver pero voy a terminar porque yo solamente quería decir que me parece lamentable pues termina la guerra la guerra de comunidades pero también quiero decir que creo que el sector de la hostelería hay que protegerlo y que y que no está demostrado en absoluto que los contagios se produzcan en los restaurantes ni en los bares mira este sábado por ejemplo yo fui a comer a un restaurante en el barrio de Salamanca y era muy curioso porque a la hora de la siesta que normalmente están las calles más tranquilas no se podía andar por la calle porque la gente lo que ha hecho es adaptar su horario al horario que te dejan salir y entonces los jóvenes pues se van a tomar las copas a las 4 de la tarde o a las 6 en vez de a las 9 lo que quiero decir y luego por otra parte se reúnen en las casas porque por mucho que lo hayan prohibido lo de reunirse es la ley que han decretado ya pero los jóvenes se siguen reuniendo en las casas y los contagios se siguen produciendo en las casas entonces yo no soy experta pero pienso si están en un bar en el bar sí que vigilan que haya 4 en cada mesa pues Fernando Simón dijo lo más efectivo es el cierre de los restaurantes y los bares aunque sea lo más impopular es lo que dijo Fernando Simón no lo tengo nada claro pero lo que sí que pido es que haya una no sé un criterio más o menos uniforme en toda España que se analice de una manera rigurosa que no estén unas comunidades atortas con otras cada comunidad está tomando sus decisiones en función de sus atribuciones si el gobierno ha determinado que no unifica los criterios que yo no digo que Isabel lo esté haciendo mejor o peor las cifras las cifras lo dirán pero a mí me encantaría ver un ayuso como fue la señora Merkel diciendo no nos podemos permitir todos los días 700 ni 1000 muertos y llorando no puedo permitir y señores son muy bonitos son muy bonitos son muy bonitos los puestos de verdad estamos bien en el bloque de la demagogia pero termina es que es todo demagogia ahora te dejaré contestar en cualquier caso dijo me encantan los puestos navideños y que podamos ir a reunirnos en las navidades pero realmente los contagios ya está demostrado es cuando te quita la mascarilla y lo de los bares es donde nos quitamos la mascarilla y en las casas cuando nos quitamos la mascarilla ahora dejamos que Almudena según los datos en las cafeterías y restauración se han producido un 2,3% de los contagios o sea que no me cuente datos de la comunidad de Madrid no datos del gobierno los datos que están dando los expertos esos del comité de espectro 2,3% no no imposible bueno si tampoco nos creemos los datos hacemos demagogia y Ayuso ahora que te gustaba de Merkel que yo me alegro que te guste Merkel porque a mi también el que no me gusta Sánchez que no copian nada Merkel pero vamos eso es otra cuestión es que aquí no se trata de Ayuso ha hecho Ayuso no ha hecho es que aquí hay dos modelos de gestión claramente diferenciados los socialistas intervencionistas para los que lo fácil es cerramos todo nos quedamos todos en casita como hicimos en marzo pero si el propio PP están divididos si el propio PP está dividido está lo que se está haciendo en la comunidad de Madrid que es tratar de conjugar salud y economía y lo que le fastidia mucho a la izquierda por cierto es que los datos luego han ido dando la razón a Madrid os quiero recordar que Madrid era como decía Paje la bomba vírica decía la bomba vírica Paje y resulta que ahora Castilla-La Mancha está mucho peor que Madrid que las medidas que se adoptó que adoptó Madrid eran las correctas aquí lo que hay que ir es como ha pedido Núñez Feijó y ha pedido Isabel Díaz Ayuso a confinar por zonas básicas de salud es decir en aquellos barrios donde hay más influencias de COVID fatal está toda España no nos engañemos perdona no está peor revísate los datos que te revises los datos oye cuántas revísate los datos básicas habéis tenido que restringir un montón y gracias a Dios llevamos las zonas básicas que funcionan es que es imposible porque a Isabel Díaz Ayuso la izquierda y la derecha le niegan absolutamente todo simplemente porque lo está haciendo bien qué triste los que hay a la izquierda y a la derecha le llegan todo no estamos a la altura no estamos a la altura a evitar que nos salgan de verdad señoras una a una vamos a ver vamos a coger número venga un minutito para cada una empecemos por aquí Ana qué triste la guerra de comunidades y qué desconcierto para los ciudadanos qué desconcierto qué van a pensar quién tiene razón por qué tiene una señora de 80 años que está viendo la televisión en la residencia de ancianos por qué tiene ella que estar pensando pero quién tiene razón por qué por qué hay que sembrar esa incertidumbre en la gente en estos momentos críticos que estamos viviendo por qué tenemos que estar a la altura tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en una situación como esta tan tremendamente grave y dejarnos de demagogias y de politiqueos y de querer arrancar votos y de querer denigrar al de enfrente pues ni en esto nos ponemos de acuerdo Almudena pues coincido totalmente que hay que dejarse electoralismo y algunos mensajes que yo oigo últimamente creo que tienen mucho que ver con que hay elecciones a mí lo que me parece triste es la demagogia que se hace mañana tarde y noche contra el gobierno de la comunidad de Madrid un gobierno el único que yo creo bueno ahora en Andalucía se acaba de abrir el hospital militar después de 15 años pero creo que Madrid es el único que había previsto la tercera ola construyendo un hospital y hubo que oír ha habido que oír del Zendal todo tipo de barbaridades mientras en Valencia volaban las tiendas de campaña que se estaban poniendo en los sitios gobernados por la izquierda yo no te he interrumpido el señor García Pag efectivamente ha salido diciendo que históricamente hay gente de Madrid que se ha ido a vivir a Castilla-La Mancha en el límite y que trabaja en Madrid lo que no ha dicho es que esa gente paga los impuestos en Castilla-La Mancha y se ha permitido el lujo de hablar de oye yo te he interrumpido en tu minuto vas a respetar el mío Ana o vas a seguir haciendo el electoralismo de Vox al que nos estáis acostumbrando en las últimas semanas yo estoy hablando desde mi ética personal vale ya te hemos escuchado vamos a acabar de escucharte a ti porque tendremos que dejar un minuto Ana el señor García Pag ha hecho demagogia y yo he oído repetir la demagogia que ha hecho el señor García Pag contra Isabel Díaz Ayuso aquí a mi izquierda y a mi derecha Ana a por mi minuto de oro hombre yo creo que también no deben de ser socialcomunistas ni mañueco ni feijó lo que está lo que está claro es que el derecho a la empresa pues es estupendo y a la actividad pero el derecho a la salud también y lo ideal como te he dicho antes es no llenar un hospital es evitar que haya enfermos y que haya que atenderles eso sería lo realmente importante en una comunidad lo que no puede ser es venga mano ancha y luego que se llene todos los hospitales y entonces ¿por qué se han re dejado el resto de España? dejad de mirar y lo que estabas diciendo de Valencia los hospitales pues no volaron o sea se había pasado un ala en previsión de los se había vaciado pero no llegaron a volar en previsión se había vaciado ese hospital pero en cualquier caso la decisión y evitar una tercera ola es no no producir enfermos y además que las zonas básicas al final pues no funciona porque a mí yo no he visto ahí policía de la Comunidad de Madrid o policía municipal para poder evitar que un ciudadano pase es que ni los mismos ciudadanos madrileños sabemos qué zona básica está y por qué y hasta dónde te puedes mover o sea es algo como bueno así se informa cerramos más 20 o 30 zonas básicas más Madrid está en rojo pero los ciudadanos no saben el que lo sabrá es tuyo que informa todos los 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 mínimo de muertos, porque estamos hablando de muertos, y que no se arruine más de lo que ya se ha arruinado España. Es que sin salud no hay economía, posible, sin salud no hay economía. Y sin economía no hay salud. Bueno, lo principal es que haya personas vivas. La dicotomía es falsa entre salud y economía, como precisamente hemos estado intentando. Pues díselo a los que han perdido. El Madrid se ha estado intentando conjugar desde el minuto cero salud y economía. No es casualidad que hayamos construido el Zendal, que eso se llama salud. Y tú dices, es que lo fácil es no llenar el hospital. No, no, el cuidar, una política sanitaria para no llenarlo. Efectivamente. Como hay una política sanitaria para que no se llene de personas de sarampión. Haces vacunas para los madrileños, para que se puedan vacunar, pues lo mismo. A ver, ya la chorrada máxima que había que oír es hacer vacunas para los madrileños cuando la compra está centralizada en la Unión Europea. No depende ni siquiera del gobierno de España. Pero como contra Isabel Díaz Ayuso, a izquierda y derecha, todo vale. Pero hombre, ahora no ha atacado. Ahora ha puesto un ejemplo. Ha puesto un ejemplo, pero no lo ha dicho metiéndose con... Ha dicho política sanitaria. Sí, política sanitaria de un gobierno. Precisamente lo que quería decir, precisamente lo que con respecto a las vacunas, también hay que reconocer que no todo está en manos del gobierno de España ni de las comunidades. No todo, porque aquí también entra en juego la Unión Europea y entran en juego las farmacéuticas que están haciendo negocio de una manera escandalosa e incumpliendo sus contratos y sus pactos con la Comunidad Europea. Entonces, esto tiene muchas derivadas, muchas. Hoy Podemos ha pedido nacionalizar las farmacéuticas. Pues eso es una barbaridad. Bueno, ayer pidió nacionalizar las energéticas y mañana pedirá nacionalizar las energéticas. Pero hay que exigirles que cumplan sus contratos. También está dentro del sentido. ¿Qué tal meter invenciones a penalizar la vacuna española que se está en estos maravillosos desarrollando? Por eso hay que apostar. Y que el gobierno apostara por esa vacuna. Bueno, Ana Ruiz. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Almudena Negro. Me lo he pasado pipa. Muchas gracias. Yo también, yo más todavía. Ana Velasco, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Espero que ustedes también, que hayan podido ir bien, incluso en aquellos casos en los que había algo de barullo. Hacemos lo que podemos para que el mensaje llegue lo más claro posible. Eso sí, plural, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos vamos. No se vayan lejos de nuestra programación. Sigan con ella, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.